La partida es la cuarta válida para el juego de 5 y 6, el caballo bregador por la parte interior viene a la punta, ahora lo desplazan Elisiro, Sigüeña y Paik, que también va a la lucha por el centro de la pista. Se va Elisiro a la delantera, en el clásico José María Vargas 1978, el caballo Pai corre segundo, la yegua Sigüeña anda tercera, bregador corre cuarto junto con el caballo Niso y Radiodifusor, luego Lillola, después Ambo Caribe, Tarascón, Doblon de Oro, Chuparín, Cerny, más atrás Pancho con el aventurero Bol Brigadier y Huracancí, y en los últimos puestos se están quedando Pañizuelo y Bellavista. Paik contra Elisiro en la recta de enfrente en 24-1, los primeros 400 metros, Paik por fuera, Elisiro por dentro, Sigüeña continúa en el tercero, cuarto corre el ejemplar Niso con su compañero de llave, bregador, después surge el caballo Radiodifusor, más atrás Tarascón, Lillola, Zambocaribe, Doblon de Oro, Chuparín, Cerny, luego el aventurero Pancho, después Bol Brigadier de Llavista, penúltimo Huracancí, y último Pañizuelo. 49-1, los primeros 800, y Paik sigue peleando con Elisiro, con Sigüeña en el tercero, y al cuarto avanza el ejemplar Niso con el caballo bregador que corre pegado a la baranda interior, también surge Zambocaribe y mejora mucho desde el fondo el caballo Doblón de Oro también por la parte central de la pista, está dominando Paik la situación, Sigüeña a la carga y por fuera Zambocaribe con Niso, y también el caballo Tarascón con bregador cuando se aproximan ya a la entrada de la recta final, Paik por la parte central, y ahora cae fuerte el caballo bregador por segunda línea, Sigüeña por fuera Zambocaribe y también Tarascón, Paik crecido en la punta, Elisiro insiste también en la pelea pegado a la baranda interior, bregador a la carga por dentro, igualmente cae fuerte el caballo Doblón de Oro y también Tarascón por fuera, lo mismo que la llegó a Sigüeña, pasando bregador por el centro de la pista, El aventurero cae fuerte también en los metros finales, y el caballo Rayo Difusor por fuera, igualmente pasando el ejemplar Vol Brigadier por fuera, domina el aventurero y ganó el aventurero, el número 5, segundo Vol Brigadier, después llega el caballo bregador con Tarascón, que se va a hacer,